Las imágenes tomadas por medio de drones pueden hacerlo parecer muy alto, pero el monte Talun, en el condado central de Nandhou, solo está a 1.500 metros por encima del nivel del mar, no excesivamente alto para los parámetros de Taiwán. Aún así, durante los meses del otoño, empezando en octubre cada año, los fotógrafos se agolpan en estos lares para capturar una vista mágicamente hermosa y exclusiva de este lugar. Cada mañana, en esta época del año, nubes de densas nieblas se forman en las colinas circundantes y, llevadas por los vientos monzónicos, se desparraman como una cascada sobre los accidentados terrenos del lugar. El resultado es una especie de catarata de nubes. Muchos vienen desde muy lejos para disfrutar este espectáculo. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional